Aquí en este radiante sector, perteneciente a lo que actualmente es el Cantón El Carmen, algunos de nuestros hermanos choneros y manavitas fallecieron en un aparatoso accidente. Otros sobrevivieron después de haber participado en una marcha en el centro de la ciudad, en aquel entonces el recinto del 35, en la que se pedía el respeto y la ratificación de este territorio manavita, ya que pretendía ser arrebatado por la hermana provincia de Pichincha. Cabe destacar que antes de ocurrir este accidente se produjo un enfrentamiento en la marcha que se realizaba por el centro de lo que hoy es el Cantón El Carmen. Este enfrentamiento se produjo con la policía de Pichincha, donde quedó herido y luego falleció en Santo Domingo el joven estudiante chonense Beri Robert Lohor Zambrano. A continuación interviene el presidente del Comité de Defensa Territorial de Chon y Manaví, profesor Marcos Vera Arteaga. En primer lugar, reciban a nombre del Comité de Defensa Territorial nuestro agradecimiento sincero por la colaboración prestada al señor alcalde, al señor prefecto por medio de su delegación, a los medios de comunicación de Chone y del Carmen, y en especial al grupo que hemos tenido la oportunidad de autoconvocarnos para poder manifestar los antes y después del 4 de diciembre de 1966. Los antes desde la formación de nuestro territorio, desde el año 1824, cuando se crea la provincia de Manaví. Y allá por el año 1830, tenemos la primera desmembración de lo que es el territorio maravista, con la creación del cantón de Santo Domingo de los colorados, que nos hace la primera parte pertinente a quitarnos el territorio maravista. En el año de 1844, la constituyente del Ecuador autoriza al científico de Doro Wolf de que elabore el mapa del Ecuador. Y es así que en el año 1892 determina la parte territorial que corresponde a la provincia de Manaví. Ahí teníamos nosotros nuestro territorio. El motivo de nosotros aquí es rendir una pleitesía a los hombres y mujeres que lucharon por mantener lo que por justicia correspondía como territorio maravista, el Carmen, Maicito y la Esperanza. Los primeros colonos en el cantón fueron Agustín Carranza de Calceta y Segundo Angulo de Convento. Los procesos públicos que había que realizarlo es en Santo Domingo y Quito, donde produce confusiones los habitantes de Manaví por las pertenencias territoriales. Con la construcción de la carretera Santo Domingo-Chone se va colonizando territorios manavitas y comienzan las pretensiones pichinchanas. En 1964 se dan los primeros roces y enfrentamientos. En 1966 el Consejo Provincial construye aulas en la Escuela José Martínez Cobo, las mismas que fueron destruidas por las tendencias de los pichinchanos. El 3 de diciembre hay encuentro entre las tesis de pichincha y las tesis manavitas. Aquí la confrontación ya fue más dura, muy decidida y es que llegan en un momento que acorralan prácticamente como decimos los montuvios a los de la tesis de Manaví. Y como ellos tenían las fuerzas de los militares y la fuerza de la policía estábamos cohibidos. Pero alguien se atreve a ir a Chone y lleva el mensaje de que estaban las personas encerradas en el propio cantón por la parte de los pichinchanos. Y es así que de todo Manaví de todo Manaví llegaron a Chone el día 3 y mucho más el día 4 para salir en la mañana y fortalecer a los hermanos manavitas que estaban defendiendo nuestro territorio. en esto se inicia la marcha. Vamos adelante. Nos permite la policía nos permitió ingresar. Seguimos. Pero alguien de imprudencia hizo unos disparos al aire y en eso que hay los disparos al aire matan al compañero Berilor de una casa contigua que tenía al frente de nosotros pero esto no es lo que se da. Algunos dicen que corrimos por cobardes. No señores nosotros el momento que le pasó al compañero nos fuimos hacia adelante y seguimos nosotros la confrontación y llegamos casi al parque al llegar al parque ahí es que nos sale un pelotón de la policía y hacen disparos al aire no los hacen al cuerpo pero al haber los disparos es que se produce que las camionetas que nos habían llevado las rancheras y los carros comienzan a salir en precipitados para esperarnos más adelante aquí es la confusión y dentro de la confusión pues hay un último carro que nos espera y nos llenamos bastante más de 70 personas veníamos en ese carro entonces veníamos conversando venía yo conversando con Pablo al llegar la curva aquí en esta curva a lo que veníamos saliendo recuerdo yo que había un montículo de piedra el carro al tomar la curva se embarca en la parte de la parte derecha de la llanta en el montículo y cae en la primera parte ahí se desgranan como decimos los montuvios caen muchas personas que iban a los lados que iban cogidos a los costados del carro y la parte de atrás se cae de ahí el carro trató Pablo de darle ubicación pero no lo pudo manubrar ya estaba en el aire en la parte del lado derecha y ahí nos fuimos al barranco hasta ahí fue lo que yo recuerdo y tengo la oportunidad de apreciar digamos como conocimiento vamos al Carmen así como ahorita ahora en los actuales momentos tuvimos los manavistas unidos para ir a la manga del cura que vinieron de todos los cantones también estuvimos en esa ocasión ahí presente y no un día fueron muchos días de lucha alcalde del canton Chone doctor Dayton Alcibar Alcibar nos ha traído una ilustración en la voz de Marco Vera en la reminiscencia que hacía la licenciada Josefina y a través de estos cartelones que ustedes ven que siempre la ilustre municipalidad ha mantenido en cada uno de los cantones en cada lugar que nos invitan para hacer que se mantenga vivo el recuerdo de quienes ofrendaron su vida y allí tenemos un hombre que silenciosamente ha trabajado que es el compañero Cufo hay personas que no le dan la valía que tienen estos pequeños cartelones pero tiene un valor muy importante poder trabajar con todos esos datos históricos y hoy día estar en el sitio donde sucedieron los acontecimientos pues nos hace adquirir ese compromiso con los familiares y con las personas que están al frente de este comité para presentar ante el consejo provincial que ya estamos trabajando en la ordenanza y ese es nuestro compromiso estar en cada uno de los actos que sirvan de recordatorio lo decía la licenciada Josefina en su intervención el mes del manavitismo no contempla todas las fechas históricas que tiene la provincia de Manaví y vamos a trabajar junto con los compañeros que están delegados del consejo provincial para que sean incluidos y para que cada día tengamos la satisfacción de poder recordar a veces con nostalgia pero que estas fechas queden grabadas para las futuras generaciones que serán quienes administrarán y quienes gobernarán a nuestra comunidad un abrazo para todos y mi solidaridad para con los familiares Corazones febriles de este siglo entonemos un canto de añoranza por la huella que trazaron los hermanos luchando con honor y contemplanza al defender la tierra manavita en el Carmen en maicito y la esperanza hace cincuenta años manaví erguido y soberano con machetes y sombreros campesinos y sobre el glorioso pendón y